Sobre el fangoso orinoco Un bote va resbalando Y un indio firme en el remo Transporta su contrabando El mono chilla en la selva Caimandila en la orilla El indio rema, rema pensando Que tierra de maravilla Camino verde, tan ancho como el mar En donde el hombre se pierde Si no sabe regresar Camino verde, conozco tu verdad El que no busca se muere Sin encontrar Carga cerveza importada Trae veinte panties franceses Trae malboro americano Y tres radios japoneses Mentolatum y chingongo Collares de fantasía Hostales del papa francisco Seis playboys y baterías Aguar bebe agua de río Mariposa pinta al viento Aparece un caserío Ladra un perro monte adentro En el piano Ricky Bernard En el piano Ricky Bernard Cortás el paquete Chica y chica Vinieron los guerrilleros El sacristán y el alcalde Y toda la gente del pueblo Que tiene con qué pagarle Acabó la compra y venta Se fue el bote con la tarde Enredado entre la selva Queda el canto alucinante En donde el hombre se pierde Camino verde Sin no saber regresar Camino verde Que no busca se muere Camino verde Se muere sin encontrar Camino verde Camino verde Camino verde Camino verde Conozco tu pueblo Camino verde Camino verde Camino verde Gracias por ver el video.